Música Yo tenía mi coche gordo y lo hice en chicharrón Con la mano extra que se aceran 30 motones Coche gordo, coche gordo, coche gordo, coche gordo Música Las orejas de mi coche, la ronda fue un puñacante Un amigo las compró para haceros de jabán Coche gordo, coche gordo, coche gordo, coche gordo Música El chimiento de mi coche, la mano es para el mostrillo Las mujeres se peleaban con con el celo de anillo Coche gordo, coche gordo, coche gordo, coche gordo Música Lo demás se lo hizo, la colita de mi coche Que los niños ganaban la regalia Mi novia se acudir se ha despegado Coche gordo, coche gordo, coche gordo, coche gordo Música 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 La mano con que de mi coche, la mentira para el mostrillo La ronda fue un puñacante Música Coche gordo, coche gordo, coche gordo, coche gordo Música 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 El chiquito de mi coche, lo mandé para el monillo Las cojeras que pedían, vamos a poner el pleno de anillo Cuchibuardo, cochibuino, fui, fui, fui